Tu herencia está en venta, hija, no te dejes. Anda a reclamarle antes que la venda. A mí me sirve más el pisto que la yegua. A mí así me contaron. De verdad. ¿Van a vender las lumbricosas? Desgraciado. Ni eso, ay. Ni eso me quiere dejar. Ya con el pisto mejor hacerlo. Ni porque yo estaba dispuesta a perdonarlo. No, por la yegua. Ah, pero con que ayude a irme la va a dar, dijo. Porque como conmigo no quiere nada, pero con el lector sí. Porque yo estaba en lleno porque... Porque la hice a hombre. No, es que él le quiere hacer las fiestas. Ah, bueno. Porque la gare la esposa y la que la venda va. Pues sí, no. O que la destas y la comemos. Un hombre bombo. Ay, yegua. Ay, yegua. A mi caballo no me puede. Déjame. Está todo... Está todo especial. Cómese yo como sé que el resto. No, mírenme. Está bien que haga el trabajo pesado. El que la venda y que me dé el efectivo, va. Házalo, va. Ah, diablo. Cambiando el tema, decía vos. Mire, va que esta calle, usted la hizo, la mandó a hacer, o ya estaba, ¿cómo era esta calle? No, están los videos, están los videos de cómo era, pero los primeros videos. No, es que yo ganando el teléfono ahí para que lo busquen. No, ya lo tengo, pero lo puedo ir atrás. Ya no, el teléfono para que vea, busque un video en este video. ¿Cuándo andas? Un camino era. Busca un callejón. Busca el video viral cuando fuimos a la sandillera en esa playlist, creo yo que tendría que estar, porque por aquí pasamos primero. Yo me acuerdo que antes de que cuando yo vine la primera vez hasta el canal, la primera vez hasta el canal, todavía estaba cerca al otro lado y todavía estaba el caminito aquí. Todavía estaba este caminito aquí. ¿Un chucho blanco era o no? Cierto, había un chucho blanco. Un chucho blanco era. ¿Se acuerda también el que en la sandillera? A mí parece que me mordió el chucho. ¿Pues, favor? Es que, mire, ahora, hablándolo bien así, va, al venir gente que, o sea, nunca se, ya de después vieron los videos, ya de unos dos años vieron los videos, nunca se imaginaría que esto fue una vereda o esto fue un callejón. ¿Cómo era aquí? Ajá, como era antes. Porque la otra vez parece que les había contado, solo acaba, les había contado de que quizás unos familiares de allá habían llegado, pero quizás la primera vez, habían llegado allá y de repente, o sea, ellos llegaron y cuando entraron de un solo así por donde la, allá en el que caijón, se sorprendieron y dijo, y aquí es, pues, le dijo, así va. Sí, le dijo aquí. Y él le dijo, qué bonito está aquí, le dijo. Sí, le dijo, es un proyecto de unos muchachos que andan ahí grabando, dijo. ¿Qué le comenzó a explicar? Y yo ahí en el aire. Ajá, no, hombre. No, yo ahí haciendo ejercicio en Calistenia. Y escuchando, ya me metido. Sí, dijo. Pero mire, ve, le dijo, esta grama, qué bonita la tiene. Sí, de aquí cuidan bastante, le dijo. Sí, hombre, le dijo, si hace años que vine, le dijo, este es un gran montarrar, le dijo. y hasta un gran montarral y un gran espinero que había por todo esto y bien sorprendido pues la que bonita es de venir más seguido por aquí dijo imagínense o sea de lo sorprendido que antes había viajado el señor va a bajar el cambio que había hace poco de que porque no siempre como nosotros coleccionamos fotos para dentro de antes por ejemplo aquí está esta no era la gran serie que ven aquí aquí era un voladito de la jenny que agua brotaba aquí está como era ahora está la torre donde está la segunda planta la oficina es una reunión pero no me acuerdo el que es el wifi el que es el wifi todavía tengo unos vídeos de cuando era que vergüenza como que tenía parades y ahí es donde estaba la cancha aquí no está esa casa de adobe de atrás donde ahora está la oficina donde ahora está la oficina y está la torre donde está la oficina y la torre está la segunda tercera planta todo eso la casa de la jenny era la casa de la jenny donde vivió la que le hizo Chilolo la que le hizo Chilolo aquí está la casa de la jenny de antes que solo eran dos cuartitos nomás de bloques por aquí no está donde está barra donde tienen ahorita el taller cortomelo la bodega aquella bien atrasada esta barra ahí bien atrasada esta barra ahí bien atrasada esta barra y le habíamos alquilado a la Silvia la Silvia te había alquilado para meter los animales ahí ah, 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 cierto, el Pablito y todo el Pablo ahí entraba todo Pablito si lo seguía a mí me seguía cuando no había el pata a mí también cuando veníamos de la escuela me seguía así ah, Pablito a mí me seguía en el estómago una vez al cerco me culo una vez al cerco me culo ajá, si era ¿quién te culo o el chucho? no, el Pablito el Pablito con las niñas de la escuela una vez vi un video de Elipe cuando ese sí se mira en el tiktok de cuando Elipe iba en una bicicleta y ustedes estaban grabando abajo ah, si en el maicillo me cae en el maicillo me cae en el maicillo en el maicillo en los videos que grabamos le grabamos a los hombres que dejamos la cámara puesta allá donde matamos la vaca de la naye y no me acuerdo también ¿quiere? si la vaca de la naye 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 en la piscina en la piscina en la piscina en la piscina solo una pocita era tenía vaca de la naye el diablo no andaba todavía el diablo no andaba todavía y no estábamos cuarta de gato en ese palo y la mierda va ahí yo, 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 yo mire los videos cuando estábamos ahí por la gringa cuando comenzó cuando estaba bailando ahí bien oye si ahí se bañaba con el gordo gordo no sé qué con soya con todo viejo estaba más pendiente de los videos con Callejas con Callejas estaba bañando y miraba yo que ahí era bien feito me vaya que sí muy feito Miguelito era su cristal chula en ese tiempo así y se bañaba ese chaval en la piscina también ¿cómo está la gringa ahora después de uno sabe? chula se hizo pereña ya lo vas a ver me mandé unas fotos hace poquito no soportaba pasar cuando fuimos a la Crescentes yo fui el único muerenito me tiró, me tiré y yo, nano y nano me salvó chabelita de la sogrita un saludo para chabelita y la sogrita bendiciones que fue? no puede saludar y este callejón no aparece en el mapa no este no por eso te tiras aquel día me había perdido en San Salvador entonces vine yo y puse la ubicación de Tierra Canalba y yo venía por aquí venía perdida todavía y de repente pum voy a aparecer en el otro callejón entonces yo dije gracias a Dios venía dormida venía perdida de San Salvador venía bien desorientada y luego apareció en el otro callejón a ver en que mundo venía a ver si o sea vengo a ver y quería yo porque este callejón uno lo paseba es no que el otro había pasado igual yo aquel día en vez de ir a la tienda para abajo iba para abajo iba para abajo iba no avisar el garrobo a buscar moras iba si me voy a pasar el sopa nunca yo el video viejo es porque él los hizo cuando estaba bien chiquitito y camarón te quería y de noche ahí fue donde me caí en la bicicleta en el maicil yo quiere pasar pues no sé y cuando vos veías que camarón venía que decías vos que era que pensabas le tenía miedo mejor me salía porque me iba a reañar porque me iba a reañar muy gracioso muy bonito porque me acuerdo una vez que era una serie debajo de ese país de mango y space salió también y luego salimos corriendo por todo esto bien chino ¿verdad viejo? se llamaba Demesio Luciano pero ya no le decía Demesiano ha tenido varias evoluciones aquí cambios para Viesma porque se acuerda allí donde está el parqueo que fue el culto como era también va y hace unos años aquí vamos por otro callejón de arriba de allá donde si salen algunos en algunos videos si pero era raro que pasaran por aquí porque era intransitable prácticamente el video lo saludo el video lo saludo por ahí ahí miraba también cuando yo vine no estaba lo del parqueo también estaba solamente lo del techo así para los ochocientes o siete y cuando celebraron el millón ya estaba todo en la calle estaba es que yo me acuerdo que esa vez usted nos dijo vaya dijo hay que meterle porque el parmillón tiene que estar bonito dijo usted pero no estaba la parte esa de la grama o sea si la tenia pero no estaba así como ahora vaya entonces y usted dijo aquí puede ser el parqueo y después empezó a como a movernos a nosotros dábamos unas grandes piedras nosotros jalando y había un espacio y ahí se parqueaban unos carros ya después a los días siguientes porque usted dijo ah dijo voy a crear esto ya van a ver que bonito va a quedar aquí en un video parece que nos dijo o no me acuerdo pero andamos trabajando entonces dijo va a quedar bien bonito esto después fue el que mandó a poner grama y empezó a remodelar todo es que este viejo tiene una mente a ver que tiene en la cabeza pero tiene una mente al futuro él no ve el presente él ve el futuro pero así tenemos que hacer nosotros también tenemos que tener la mente futurística y tenemos futurística este no me equivoco creo que es este viejo pero también cuando yo me recuerdo cuando salió aquí pasaba pero aquí estaba el murito este entonces el cabal vaya pero era bien feo otro que haya nadie allí bueno feo no mi amor todo esto era el callejón el camino fue el callejón vamos a verlo había un montón de piña la melisa no